Tras empezar las obras en 2019 se han iniciado las obras para la electrificación del tramo Zaragoza-Teruel, según fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto aproximado de 41,5 millones de euros, incluye la instalación de la catenaria en un tramo de 184 kilómetros con una alimentación de 25 kilovoltios, apta para velocidades máximas de 200 kilómetros por hora. La electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto es uno de los proyectos de mayor relevancia enmarcados en las actuaciones del plan director de esta línea. Como eje estratégico del Corredor Cantábrico Mediterráneo, la electrificación de esta línea es uno de los proyectos más relevantes del plan director de línea Zaragoza-Valencia. Eje estratégico del Corredor Cantábrico Mediterráneo, que sigue recibiendo así un nuevo impulso, respondiendo a los compromisos adquiridos por el Ministerio de Transportes. Teruel existe planteó a la secretaria de Estado una propuesta para lograr la conexión directa por tren entre Teruel y Madrid. Una reivindicación a la que ni los turolenses, ni Teruel existe, ni la plataforma en defensa del terrorcarril van a renunciar, y que está recogida en el acuerdo de investidura entre PSOE y Teruel existe. Jimeno ha explicado que la idea surge a partir del anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de la llegada del AVE a Galicia a partir del próximo mes de diciembre, por lo que se van a liberar un importante número de trenes talgo Bombardier Serie 730 Dual, que son trenes que pueden circular tanto por vía de ferrocarril de ancho internacional como por la de ancho ibérico. Con dos tipos de catenaria diferente e incluso por donde no existe tendido eléctrico con tracción diésel, esta versatilidad permitiría hacer el recorrido que proponen, salida por la mañana desde Teruel con destino Zaragoza, intercambio de viajes en la estación de Delicias, y continuación de viaje hasta la estación de Atocha, en Madrid, por la vía del AVE. El planteamiento incluye también el servicio de regreso en sentido contrario, se trataría de un viaje directo, sin tener que realizar transbordos en Zaragoza, evitando la consiguiente pérdida de tiempo que esto supone, con una duración total, de poco más de tres horas. Gracias. 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 Gracias.